Muy buenas chicos, chicas, que tal estáis, soy Flowstreet, bienvenidos a un nuevo vídeo de Forza Horizon 4 en el que vamos a darnos un paseo sin más, mientras comentamos aspectos importantes y cositas una especie como de recopilatorio así, hablado entre colegas sobre Forza Horizon 5 que es lo que ya nos han contado, que es lo que tenemos ya por aquí confirmado que es lo que podemos ir esperando, y bueno, y cositas, detalles, curiosidades y cosas que a mi me molan mucho y pues que me molaría eso, comentarlo, hablar y que vosotros también me dierais vuestra opinión me gustaría empezar por lo que todavía no se ha dicho y lo que en mi opinión va a ser lo siguiente que se va a decir es el mapa y el car list, la lista de coches, yo creo que el mapa y la lista de coches va a ser lo siguiente en salir porque ya se están metiendo mucho en temas ya más profundos, enseñando más cositas empezaron con el tema del clima y que era algo importante, algo que daba una atmósfera nunca mejor dicho solo porque se veía el cielo super bello y super precioso y con unas nubes brutales y capturado en una resolución brutal empezaron por ese tema, después pasaron a lo que son los sonidos de los coches dejando caer alguna especie como de mini gameplay algún vistazo nuevo al mapa dando pinceladas entre que aquí tenemos una nueva ciudad en que aquí vemos un pequeño ferry en fin, cositas, ¿no? que daban a entender pues que ya se estaban aproximando un poquito más la fecha de lanzamiento que dentro de unos... unas semanas tendríamos alguna especie de demo, ¿no? como siempre ha pasado, eso esperamos y que había cositas más interesantes que ya nos iban mostrando, ¿no? entonces pues creo que lo siguiente en salir ya va a ser yo creo que primero saldrá el mapa y luego saldrá la lista de coches yo creo que la lista de coches y el mapa es el secreto mayor guardado pero creo que la lista de coches va a ser algo más importante, ¿no? para ellos, me parece a mí no lo tengo del todo claro, pero me parece a mí que sí entonces yo creo que irá por ahí la cosa y hablando de la lista de coches también es curioso porque ellos mismos han confirmado que habrá una cultura muy... muy especial, ¿no? hacia... mejor dicho, habrá un guiño hacia la cultura de México muy especial entonces aquí hablamos de coches súper... de allí, ¿no? tengo amigos mexicanos justo ayer en el directo de 6 horas que hicimos 8 victorias en Eliminators que veréis dentro de poco yo creo que el lunes que viene veréis ese vídeo pero bueno, quizás antes, quizás antes, quién sabe eh, hablamos de coches que son típicos allí que si el sur, obviamente la ha silverado, la... a modo de... de... de pick-up voy a poner esto porque si no va a estar dando por saco el tema de Forzatón Live, ya está eh... a modo de pick-up típicos de allí, ahora mismo no me viene a la cabeza que si los bochos en fin, coches típicos de allí ahora mismo no se me vienen a la cabeza ningunos, eh... pero bueno también, por ejemplo, creo que me dijo eh... los... los Sentra en cualquier de sus... de sus... en cualquiera de sus años en fin que... que había un montón de coches en los que tendrían que hacer cultura, ¿no? pero creo yo que la comunidad y la gente de allí y yo también, en fin creo que todo el mundo estamos esperando que por fin metan el Suru un coche que ya lleva la comunidad pidiendo años y años y años y que yo creo que debería de estar ya en... en este... en este nuevo título y es más hay una cosa curiosa con respecto al Suru y es que resulta que han hecho hasta una petición eh... una petición de estas una... una recogida de firmas para que metan el coche os voy a dejar la recogida de firmas el enlace por la descripción por si alguien quiere echarle un vistazo o quiere firmar o lo que sea pero vamos, que es súper curioso porque ya hay un montonazo de firmas hechas así que... bueno ahí lo dejo luego otro de los... eh... puntos a... a... a explorar, ¿no? a desarrollar, a saber es el tema de los sonidos cuando estamos cambiando las piezas de los coches, ¿vale? eh... ya sabemos que van a haber muchísimas más piezas de tuneos creo que eran como 100 artículos más o algo así para tunear coches en fin, una locura y que muchos de ellos a la hora de tunear motor a la hora de tunear escapes a la hora de tunear todo ese tipo de cosas eh... pues se mejoraba el sonido no iba a ser un sonido más alto pero sí que iba a ser un sonido mejor más deportivo, ¿no? más roto, más... más... eh... pues eso más tuneado entonces yo me pregunto está claro que los sonidos van a cambiar pero se podrán cambiar de manera estética los tubos de escape y si se pueden cambiar los escapes el sistema de sonido del coche también cambiará o solamente cambiará cuando cambiemos la mejora del escape quiero decir está la mejora del escape a modo de rendimiento, ¿vale? que te va a dar potencia pero también habrá una opción en la que estéticamente yo pueda cambiar el escape y si es así también en esa opción cambiará el sonido del escape a lo Need for Speed Heat me pregunto yo oye, quizás sí, quizás no no lo sé pero estaría muy bien que eso lo hiciesen así la verdad a mí me encantaría que fuese así que tuviésemos dos tipos de sonidos distintos para poder cambiar ya no tanto cambiar a tu gusto pero yo que sé podré escoger si el sonido del coche quieres que suene más a lata más a motor más pop and bangs menos pop and bangs en fin todo ese tipo de cosillas, ¿no? yo creo que eso es importante y ya que también hablamos del tema de tuneos de coches también es importante recalcar algo que no sé si llega a recalcar en el vídeo de ayer creo que no vamos a tener más de 500 swaps 500 swaps o sea, 500 cambios de motor me refiero yo manejo por ejemplo vamos a poner un ejemplo el Shuru ¿vale? si lo ponen en el juego y el Shuru llevará un motor 4 cilindros en línea pero también le podré meter un 6 cilindros en línea un V6 un V8 un V10 un V12 por ejemplo, ¿vale? esos son swaps son cambios de motor ¿vale? a mejor o a peor de normal es a mejor no tiene sentido que le pongas algo peor pero ahí está el tema ¿cómo van a fechar? ¿a qué se refieren con 500 swaps? que va a haber 500 motores distintos para cambiar entre coches que lo dudo mucho que van a haber 500 sonidos distintos de motor que también lo dudo porque se han capturado creo que unos 320 sonidos o que en total van a haber 500 coches a los que se le pueda cambiar el motor yo creo que va a ser algo así que si meten por ejemplo mil coches de esos mil 500 se les podrá cambiar el motor los otros 500 no simplemente se podrá mejorar y ya está pero es que visto así visto de esa forma creo que en Forza Horizon 4 ya tenemos esos 500 swaps en Forza Horizon 4 tenemos no sé si son 750 800 o mil coches también por ahí andará la cosa está claro ¿no? a más de uno yo creo que a casi todos les puedes cambiar el motor aunque sea por un motor igual pero de competición es decir V10 V10 Racing es una forma de hablar ¿vale? creo que eso ya existe entonces ¿qué nos han querido decir con esto? es simplemente meter hype porque si realmente estos 500 swaps van a ser algo que vas a decir tú vale eh 500 swaps 500 motores distintos para todos los coches que tú quieras yo creo que 500 motores es una locura creo que 500 sonidos es una locura creo que va a ser más lo que hablamos que van a poder que 500 coches van a tener la capacidad de cambiar el motor y ya espero equivocarme ¿no? pero creo que va a ser algo del estilo la verdad espero espero confundirme pero creo que va a ser algo así luego también por otro lado y seguimos con los sonidos hablamos del ray tracing en el audio ¿qué es el ray tracing en el audio? pues literalmente no tengo ni idea no sabría explicaros qué es el ray tracing en el audio pero lo podemos notar por ejemplo en el vídeo en el vídeo que subí ayer por ejemplo cuando estamos con el AMG Project One y petardeamos en el cañón que se escucha como un eco pa 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 en el petardazo en el bang quizás eso sea el ray tracing o quizás tenga algo que ver ni idea pero estoy claro que va a ser algo novedoso estoy seguro de ello que va a ser algo novedoso y seguramente tengamos que sentarnos a percibir del 100% todo lo que han hecho con el sonido porque parece que han hecho un trabajazo brutal pero además de los que dices chapo y por otro lado también hablando del ray tracing que también fue lo que comentaron en Twitter ayer también ayer comentaron en Twitter que si estábamos esperando el Forza Horizon con el mayor número de coches de serie de salida de historia iba a ser este pero también es cierto que yo imagino claro todo esto son conjeturas mías que será el Forza Horizon con más coches del inicio de la historia porque saldrán todos los coches de Forza Horizon 4 no sé si los de los DLCs también pero imagino que todos los coches de Forza Horizon 4 unos 700 coches saldrán de inicio ya más aparte los que irán metiendo con las semanas de los forzatones listas de reproducciones en fin como lo vayan a hacer la verdad es que ahí no tengo ni idea pero imagino que andará por ahí la cosa entonces no esperéis que metan mil coches nuevos porque no va a ser así meterán todos los que hay aquí o la gran mayoría más aparte dos o tres que no estén para dar esa esa novedad y luego irán metiéndolos todos de manera online igual que han ido haciendo aquí en toda la vida de Forza Horizon 4 vamos es lo que tiene toda la pinta ojo que igual me equivoco luego por otro lado veis que el coche así han parado pues se ve de una forma pero si yo alcanzo cierta velocidad el coche el LFA en este caso abre el alerón y pone como el modo sport automáticamente esto es algo que ya bueno está prácticamente confirmado no está literalmente confirmado vas a poder cambiar el modo de conducción del coche el modo de manejo y también obviamente vas a poder quitar y poner el techo la capota del coche vale a razón de si te apetece conducir descapotable o no eso es algo que mola un montón porque aquí para quitar el techo había que medio glitchear el juego a ver no glitchearlo del todo pero si que había que que si ponlo en el forzavista quitar el techo dar a salir en fin tonterías no va y este tío entonces yo me pregunto también aquí y es que claro le doy muchas vueltas al tema si yo puedo cambiar el modo de conducción quiere decirse que yo puedo hacer una carrera aleatoria en modo eco por ejemplo o en modo de confort y tener una reacción del coche en mitad de la carrera yo meter el modo sport abrir el alerón bajar las suspensiones pum y tirar y reventarles a todos y por otro lado con coches como por ejemplo el performante o por ejemplo más claro aún el 720S cuando cambia ese modo de conducción el performante cambia el cuadro y en el 720S se plega esto pasará igual quiero decir en el modo en el modo competición en el modo sport del 720S bajará la pantalla en el modo corsa del performante se cambiará el cuadro de colores esto es algo que yo imagino que si que pasará y que si no pasa sería un fallo grave pero debería de suceder creo yo vamos me encantaría al igual que también pasaría con el Shelby GT500 y todo el rollo los cuadros de los coches con los modos de conducción deberían de cambiar es algo que yo creo que es por aquí ya hemos venido antes vamos a dar la vuelta vale que esto ya lo hemos recorrido antes yo creo que es algo super le hemos dado la vuelta al mapa ya bueno casi toda yo creo que es algo super importante que esto lo vayan a meter ya no solamente a la hora de que se vea estéticamente bien en el que se abre la suspensión se cierra el alerón en fin yo creo que también aquí importa lo que importa y es el detalle del interior el saber que si tú estás en el modo sport como por ejemplo pone ahora veis pone que vamos en quinta marcha y pone sport vale que cuando no ponga cuando vayamos en otro modo ahí lo ponga y cuando cambiemos el modo fijaros arriba a la derecha a la derecha de encima de la mano del piloto tenemos el modo de conducción menú, sport, normal, wet vale eso también debería de cambiar luego también en el modo mojado también si se puede poner en el modo sport se debería de poder poner también el modo mojado debería de entregarnos una conducción realista quién sabe quién sabe quién sabe luego también hablando también de la lluvia y de los techos el clima hemos hablado ya del clima muchas veces pero es que es algo que a mí me encanta ¿no? me encanta no en serio que se pueda que esté lloviendo en una zona del mapa y tú vayas en tu modo wet y de repente digas me he aburrido de la lluvia me voy a donde hace sol y pongas tu modo tu modo sport y te pides al sol abrás tu techo y te vayas a la playa yo creo que es algo súper guapo además ya no solamente es eso sino que la tormenta irá cambiando de sitio quiero decir no lloverás cuando llueva no lloverá solamente en las zonas que tiene que llover y ya está y en las zonas que no llueve no lloverá en una parte de la zona en la que puede llover y se irá mudando esa lluvia hacia otras partes en zonas que se pueda también que pueda llover y también de manera más irregular en zonas en las que no llueve de normal también lloverá eso es algo que me encanta y también pasa con la nieve cuando sea temporada de invierno no en todo el mapa va a nevar no va a estar la playa nevada me refiero no va a estar el desierto nevado es algo que es algo que me encanta y es algo que creo que ya era hora que tocase porque por ejemplo en un día estamos hoy a miércoles mañana cambia la estación a invierno aquí en Forza Horizon 4 y ya empezamos con la nieve en todo el mapa y ya empezamos con el cansancio grande que te da nieve a conducir cualquier coche cualquier deportivo en este mapa porque todo se nieva todo se queda nevado y todo es una locura y al final acabas hartado al tercer día y dura una semana la estación entonces es un poco tocanalices menos mal que aquí ya tenemos algo bastante mejor y más realista entonces vamos a vamos a obtener algo un poquito mejor y la verdad es que bueno la verdad es que pinta muy bien Forza Horizon 5 no os voy a mentir luego mucha gente me ha estado preguntando si van a ver carreras drag carreras de arrancones y demás en el juego pues si si que van a ver carreras de arrancones si que van a ver carreras drag es algo que yo creo que era innato también de México en México yo creo que se lleva muchísimo eso y se hacen cultura a los coches de México a los coches mexicanos o a la cultura mexicana del automóvil por decirlo de alguna forma además de meter los coches también tienen que hacerle eco de los arrancones eso es tipiquísimo de allí además que dentro del festival que va a haber principal va a haber un un circuito imagino que ese circuito contará con un tramo también para hacer carreras drag yo creo que sería algo super 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 importante y luego ya cerrando el vídeo que es lo último que ya os voy a comentar os quiero comentar algo que es curioso porque han sido filtraciones pero no ha sido nada nada confirmado todavía pero si que son filtraciones bastante interesantes y ya sabéis que yo cuando os cuento una filtración es porque es bastante probable que sea real de hecho acordaros antes de que anunciasen nada yo ya predije que el juego iba a ser en México porque había muchas pistas que apuntaban aquí y no nos equivocamos en el canal entonces no sé obviamente al 100% si esta información es cierta pero casi casi sí se han filtrado y luego se ha confirmado por medio de unas unas imágenes pero bueno se han filtrado momentos en los que se han cortado calles de Veracruz para grabar un spot publicitario del juego además aparte de eso también en las calles de Veracruz donde se ha firmado el spot también se ha encontrado una artista grabando el spot esta artista es Karol G y ha estado en teoría en Veracruz grabando un spot publicitario para Forza Horizon 5 con autos reales no sé qué parte tiene de real esto y qué parte no pero todo apunta a que Karol G va a ser la cara visible la artista visible de Forza Horizon 5 y que el siguiente spot va a ser en Veracruz como sabemos que lo de Veracruz es cierto cuando estamos en la parte de es que aquí hay controversia porque cuando estamos en la parte del trailer o mejor dicho del primer gameplay que se nos muestra de Forza Horizon 5 vale en la parte en el que se dice bienvenidos a Oxmal que vamos por la selva y nos encontramos con una ruina maya y demás por ahí se puede contemplar el puente de Veracruz entonces podemos saber que Veracruz como tal o una recreación de Veracruz se va a encontrar en el juego y que se va a utilizar también parte de Veracruz ya no solamente el puente sino las calles de manera promocional con la artista Karol G para hacer un nuevo spot publicitario entonces todo esto es lo que sabemos tengo aquí una pequeña chuleta vale para leeros todos los temas que os quería contar hemos hablado de todo no se me escapa nada estoy leyéndolo todo para ver si me escapa algo pero no no se me escapa nada de nada ah mira si se me escapaba algo se me escapaba algo que yo creo que os va a encantar a mi me ha encantado cuando lo he leído vuelven los coches abandonados a Forza Horizon 5 así que volverá joyas y basuras es algo que ya comentamos pero es algo que ya hemos confirmado 100% vuelven joyas y basuras además de eso nos han comentado que los coches abandonados van a estar en zonas mucho más como decirlo icónicas entonces o mucho mejores o mucho mejores entonces puede ser que la serie de joyas y basuras se transforme en una en una serie de joyas basuras y cultura mexicana quien sabe en cualquier caso chicos y chicas hasta aquí esto es lo que sabemos así un poco en resumen de todo lo que nos han ido soltando poquito a poco con cuentagotas de la gente de playground de Forza Horizon y esto es lo que de momento tenemos para Forza Horizon 5 espero que os haya encantado el vídeo y nada mañana seguramente volvamos con un nuevo vídeo de Forza Horizon 2 que hace tiempo ya que no os traigo nada y yo sé que queréis ya ver Forza Horizon 2 que continúe con la historia entonces nada mañana seguiremos con Forza Horizon 2 y lo dicho si alguien quiere añadir cualquier dato nuevo que a mi se me haya escapado algo que yo no haya dicho por cualquier motivo que sepáis que tenéis ahí la el este de comentarios vale la cajita de comentarios para que digáis todo lo que se me ha podido a mi escapar y todo lo que vosotros queráis decirme yo os leeré y cualquier cosita que se me haya escapado lo anotaré para el siguiente vídeo que hablemos sobre el juego de este estilo así un poquito más distendido de esta charla más tú conmigo así que nada lo dicho gracias por dar like gracias por compartir el vídeo nos vemos en el directo o mejor dicho en los directos de esta tarde que tenemos Forza Horizon a mediodía y GTA luego más tarde y nada que espero que os haya encantado el vídeo y que y que dale like si tienes ya muchas ganas de que salga Forza Horizon 5 y no puedes aguantar más yo voy a dar like nos vemos en el siguiente vídeo directo hasta la próxima chao chao ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo!